Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de mi primera vez en la temporada 3 de Fortnite He estado muy liado por cositas que no he dicho todavía por YouTube Pronto, la sabréis A mí me hubiese encantado en cuanto hubiese salido la temporada Y el primer día, pues jugar, grabarlo, subirlo Pero la verdad es que no he podido, no he sido por otra cosa Así que vamos a echar un par de partidillas Espero que salga alguna medio decente Vamos a empezar Esta vez sí que es verdad que he visto algo por redes O sea, no me va a sorprender que esté todo inundado Porque ya lo he visto Me parece una locura de mapa así Y aquí tengo todo con interrogación O sea, es que no conozco absolutamente nada A ver, ¿dónde podemos ir? Podríamos ir a lo que era antiguamente Creo que esto era el señorío de la sal Que no sé si se llamará igual o no Y que por cierto, ahora que hay tiburones y todo Que hace un par de semanas o tres Haciendo un parkour en Fortnite Me caía el agua y dije, hay tiburones Y todo el mundo se partió el culo de risa ¿Para cómo hay tiburones en Fortnite? Paso una semana o dos, tiburones en Fortnite De verdad, es muy visionario eso A ver ¿Qué son? ¿Ráfagas de dos ahora? ¿De dos tiros en vez de tres? Puta mierda, ¿no? Vale Vale La verdad que es malísimo Tengo otro A ver Tío, en serio, si ya me gustaba poco Vaya, qué malo que eso Sin balas A ver si los señores hacen algo Si ya me gustaba poco antes La Bueno La raza de tres en tres Ya de dos en dos Esta a un tiro No sé si se haya curado Y los señores no las mataban ya Vaya ruina, ¿no? Aquí Perfecto Bueno, pues llevamos dos kills ya Y acabamos de empezar O sea que Bastante, bastante bien Y no nos han rozado Y la escopeta es azul Tiene pinta de ser tocha, ¿eh? A ver Si están por aquí Se me mató un tercero ya Ojito, ninguna broma, ¿eh? Ahí estás Mírate ¡Vámonos! Me ponen a tres Lo malo es la escopeta esta Que supongo que reventará Supongo no Lo he visto que tiene más daño Pero El hecho de que tarde tanto En disparar O sea, en recargar Me rayó un poco A ver No hace más escapar Tío, ¿qué le he dejado? A noventa y tres Venga, hombre Perfecto Y chaval, deciros que me faltan Por subir todavía Partidas de la anterior temporada O sea, tengo un montón de cosas grabadas Que tengo que subir A ver La verdad era Bastante malo Así de simple vista Bueno Ya van cinco Joder, ¿eh? Yo creo que esta partida Si sigue así Aunque no la gane Me da para subirla A ver Qué incómodo Me voy a escoger las cosas Andalando Pues no he visto Ni un tiburón, ¿eh? No he tenido la... Venga, te lo quito Te lo quito Te lo quito Ah, no Te lo he dejado Tío, es que puntería la misma Le he quitado toda la vida al otro Y luego que el otro lo remata O sea, se lo he dejado en bandeja Me están disparando En un franco Pero ese es hondo En vez de esperar a buscar los botiquines pequeños Nos lo tomamos ya Y así si nos meten un francazo Nos puede salvar la vida ¿Dónde cojones están metidos? Míralo, míralo, míralo A ver, vamos a probar suerte ¡Dios! Vale, he hecho suerte, chavales Porque es que me he dado Además, le he dado en el pie Y ha apuntado fatal Pero seguro que le he intimidado Con un francazo ¿O no? Joder, se ha curado Vale, este va a ser el típico pesado, ¿no? Uy Me he equivocado Así que me hay otro por aquí A ver ¡Uh! Vale, no me he creído Lo que acabo de hacer Siete kills A punto de lanzar ¿Qué más pesado? ¡Uy, Dios mío! Tiene una niña de 3.000 Curaciones y de todo Mira, te voy a reventar ya Hasta ahí, tal cual Pues mira ¡Oh, coño! Bueno, nuestro primer bidón Tía, sí que estaba chetado esta persona, ¿eh? Madre mía Madre mía Y más de 1.000 Bueno, 999 balas de su fusil Vale, esta persona me acaba de dar la vida, ¿eh? A ver Vamos a curarnos A ver, se están reventando y construyendo rápido O sea, que yo prefiero de acercarme O sea, que yo prefiero de ahí no De acercarme Hombre, estaría guapo de meterle ahí un francazo, ¿no? Sin media cuenta Es para que se pueda hacer ¡Uh! Que tengo aquí un ángulo privilegiado Vamos a la puerta antes De evitar problemas A ver Buah Buah, es que esta peña la controla aquí Si tengo un momento Tío, se ha construido el lateral En el momento en que me tiro el francazo Que no iban nada mal, ¿eh? 1, 2, 1 Uf, a ver 50 de carga Ay, viene chetado, viene chetado Vamos 999 De puta madre A ver, ¿qué tienes para mí? Yo también estaba chetado esta persona, ¿eh? A ver, ¿qué tienes? Madre mía, me acaba de dar 863 de madera, ¿sabes? Madre de Dios A ver Cuántas cosas, tío Sí, será más que lo otro, supongo Vámonos de aquí Estamos aquí en una torrecita rápida de metal Vean lo que pasa Ahora mismo me conformaría Chavales, si ahora mismo consigo matar Una décima persona De verdad, que espero que esté dejando un fuerte Me gusta y suscribiéndote A ver si algún día llegamos a los 100k Mira, 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 mira Antes lo digo, antes aparece alguien Buah Bueno, ese se va a acampar ahí ahora Y si se lanza cohetes Pues la liaban un segundo, ¿no? Perdón Y se construye metal también Bueno Por lo menos tengo ¿Y tú dónde has salido? ¡Eh, espérate! ¡Qué lindo número 10! No me había dado ni cuenta ¡Vamos! Bueno, espérate Pero es que ese Ha ido con mantras Para reventar al otro Y el otro tiene que salir a coger sus cosas ¿O no va a salir? Ni cierra la puerta ¿Dónde está? No lo entiendo Me he quedado bastante desubicado ahora mismo Tiene también cosas ahí Doradas, legendarias Vale No, no, no Esta vez me estoy viendo muy nervioso Esto no me ayuda Bueno, subiendo al juego ¡Vámonos! En serio habría volvido a fuego Y lo he fulminado Y ya está Y andaba por el culo, chaval ¡11 majas! ¡11 majas! ¡11 kills! A ver Ya me he equivocado Construyendo sí que es verdad que Me hago un lío Sobre todo estamos nerviosos ya Vale A ver si te empercho ¡Uy! Qué mal Que lo he hecho Tío Qué cagada Me he hecho de verdad Me he metido por aquí Hay otro por ahí ¡No! No, 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 no Qué cagada Qué cagada Ya estoy cagando Cuando empiezo así Mal vamos Repetimos, repetimos No está ¡Mierda! No, no, no No está ¡No! Pero que la mata Que estaba arriba Bueno, chavales Pues hasta aquí La partida de mi primera vez Mi primera partida En la temporada 3 Del Fortnite Con las inundaciones No he visto ningún tiburón Quiero que a mí me pongáis Por comentarios Qué os gustaría que hiciera En Fortnite Ponerme retos Se me ha ocurrido Yo que sé Jugar Una partida sin tocar el suelo Otra que no puedo salir del agua Yo que sé Movidas Y ponerme ideas por comentar Y la idea más original Y la más botada Y bueno Si ponéis una cosa muchísimo Pues la haré Sí o sí Y si dejas tu fuerte Me gusta para llegar Aunque sea a mí me gustilla Yo lo agradeceré un montón Y poco más que añadir Recordad que tenéis la ropa Activísima En la página de siempre www.alesslr.com El envío 24 Ahora tienes ropa de verano De invierno De primavera De todas las pulsaritas Pídate lo que más te guste Muchas gracias Con vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo Espero que el próximo Sea mi primera victoria En temporada 3 de Fortnite Que he estado cerca Pero los nervios Me siguen fallando Y no sé cómo solucionar eso Así que un abrazo muy fuerte Y nos vemos en la próxima Quiero dar la gracia A mi familia Y a mi novia Al Alex Al Joey Y al Jonah A las personas Que no duermen Pa' cuidar a otras personas Y a las que me salvan Mientras duermen En sus pesadillas Volver a empezar Agradecido con la vida Porque de nuevo